Hola amigos. Dylan está encantado con la sorpresa de Varane para ella. Dylan está muy feliz mientras baila con Varane. Él expresa esto diciendo que soy como en un sueño. Luego dice que no quiero que este sueño termine nunca. Este sentimiento me barre de mis pies. Después de estas palabras, Varane le dijo a Dylan. Él te promete que siempre serás feliz así. La comida ha terminado. Regresan a la mansión. Es obvio de cada situación que no pueden salir del efecto de la noche. Varane desata el cabello de Dylan y le da un pequeño beso en la mejilla. Eres el tesoro más hermoso para mí, Dylan. Es un tesoro del que no me canso. Ellos son bastante felices. Al día siguiente comenzó un nuevo día. Varane envía a alguien a la casa de Sejit Bey. Estas personas trajeron noticias de la familia Karabai. Los hogares están bastante tensos. Él dice que los Karabais han terminado su enemistad de sangre. Sejit y su familia respiran aliviados. Anife se echó a llorar con esta noticia. Entonces Varane les envía la noticia de que vienen a preguntar por Dylan. Buenos días han comenzado para ellos. Varane ha restaurado el honor de Dylan al comenzar todo de nuevo. Varane también habla sobre este tema con su padre. Me alegro mucho por el papa. Continúa diciendo que mañana es el gran día. Al día siguiente todos están en la mesa para desayunar. Varane. Dice que hay algo que quiero decirte. Quiero que nuestro matrimonio con Dylan sea como debe ser. Dice que quiero que sea de acuerdo con nuestras costumbres y tradiciones. Cian dice cuando vamos a pedir una niña. Eso es suficiente para volver loco a Azade. Sin embargo, no puede hacer mucho ruido. Esta misión cambia de manos inmediatamente. Vas a ir a los pies del asesino de madre Hassan, Varane. Varane ni siquiera quiere dejar hablar a Hassan. El ambiente es tenso. Dylan dice que no hay necesidad. Dice que no quiere ninguna tensión. Dice que no tengo derecho a pedirlo. Aunque Varane intenta ser solidario, hay silencio por un rato. Mientras tanto, llega el esperado discurso. Señor Kudret. Dylan dice que será buscado. Todos miran la boca de Kudret en busca de un poco de sorpresa y felicidad. Por otro lado, Euphrates sufre de amor. Cada vez que Gul ve a Frat con Dirja, le duele. Sale al jardín para consolarse. En resumen, ambos se encienden en el mismo dolor. Frat también se sienta detrás de Gul en el jardín. Ay mi sonrisa. Se dice que pones brasas en mi corazón. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, sea el primero en enterarse de nuevos vídeos activando las notificaciones. Cuídate. Adiós.